Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete en la manguera Vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Tío Abusa Sexualmente De sus sobrinas de 10 y 11 años de edad Localizan cuerpos sin vida De niño negropetense arrastrado Por el río Bravo Otro cuerpo es recuperado En estado de descomposición Capta un nuevo cruce masivo de migrantes en la frontera Piedras Negras y Golpaz Protección Civil Protección Civil reitera exhorto a no meterse al río Bravo Afluente sigue cobrando vidas Gracias a audiencias ciudadanas logran operar al pequeño Axel Llama alcaldesa a empresarios de piedras negras a sumarse a programa municipal de becas De esto y más A continuación Quédense con nosotros Confianza Precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza Precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza Seis de la mañana con tres minutos Gracias por acompañarnos aquí en Telezócalo Matutino Como usted ya lo sabe Antes de comenzar a compartirles toda la información Hoy vamos a conocer el pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos una máxima de 41 grados Cielo completamente soleado y despejado Además de caliente Durante el día ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del este Mientras que por la noche podemos esperar una mínima de 26 grados Cielo parcialmente nublado y además 20% de probabilidad de lluvia Así como ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora del sureste Ya en estos momentos nos encontramos a 29 grados centígrados Para el día de mañana se espera un día completamente soleado Máxima de 39 grados, la mínima de los 26 Sábado también máxima de 39, la mínima de los 26 grados Cielo completamente soleado y para el domingo aumentará la máxima a 40 Y la mínima en los 26 grados Lunes máxima de 41, la mínima se mantiene en los 26 Mientras que para el martes máxima de 39 y la mínima en los 26 grados centígrados Presentándose el cielo completamente soleado y despejado Hasta el momento sin pronóstico de lluvias En el cielo de Acuña, cielo completamente soleado, máxima de 41, la mínima en los 26 Y la mínima en los 27 grados centígrados, sin presentarse actividad de lluvia Sin embargo, en Estados Unidos, San Antonio sí presenta 20% de probabilidad de lluvia, máxima de 103, la mínima en los 78 fan Ubalde completamente soleado, máxima de 102, la mínima en los 76 fan Y finalmente Carrizo Screams, máxima de 106 y la mínima en los 77 fan Sin pronóstico de lluvias Así que ya lo sabe, por favor, cuídese mucho de las temperaturas tan altas que estamos presentando Y mucho cuidado para esta noche Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Y además, el día de hoy también queremos felicitar a todos aquellos que lleven por nombre Camilo, Catalina y Heracles Porque el día de hoy es el día de sus santos Esperamos que se la pasen de lo mejor y les agradecemos que nos acompañen en el noticiero También si a usted le interesa comprar dólares se encuentra en 18.50 centavos Así como la venta en 19 pesos con 50 centavos Hasta aquí la información conmigo Mi nombre es Janet Magadán Volvamos al otro lado del estudio Son las 6 de la mañana con 6 minutos La temperatura en 29 grados centígrados Muy buenos días, es un gusto poder saludarles a todos ustedes En esta mañana de jueves, casi casi inicio de fin de semana 14 de julio del año 2022 Le damos la bienvenida a esta edición de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese con nosotros Queremos que comience su mañana muy bien informado aquí en el estudio Saludo a mi compañera Paloma Vega Paloma, ¿cómo estás? Muy buenos días Excelente compañero, muy buenos días, con el gusto de poderte saludar También al auditorio en esta mañana de jueves ya a las 6 de la mañana con 6 minutos Tenemos mucha información, así que lo invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de este espacio de noticias También invitarle a que esté presente ahí en las redes sociales a través de algún mensaje Quizá alguna queja, algún comentario, sugerencia, algún comentario Es bienvenido para nosotros El WhatsApp también lo ponemos a su disposición Son las 6 de la mañana con 7 minutos La temperatura en 29 grados centígrados Vamos a iniciar rápidamente con la información El día de ayer la Fiscalía General del Estado recibió ya la denuncia formal Por el delito de abuso sexual en agravio de dos menores de edad El probable responsable es su tío La Fiscalía General de Justicia tomó la denuncia formal del abuso sexual en agravio de dos menores de 10 y 11 años de edad Por parte de su tío de 17 años en hechos ocurridos en el fraccionamiento año 2000 El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, indicó que se tomó conocimiento Y se inició con la carpeta de investigación Así es, el día de hoy se espera que acuda aquí lo que es la unidad de atención temprana Las familiares de esta persona a fin de presentar su denuncia correspondiente En relación a los hechos que hizo del conocimiento de los elementos de la agencia de investigación criminal Por el delito de abuso sexual Cometido en agravio de unas menores de edad por parte de una persona del sexo masculino ¿Son menores de cuántos años estamos hablando? Sí, los aproximadamente oscilan entre 10 y 11 años de edad ¿Se da vista por ejemplo? Sí, se da vista todas las dependencias que tengan intervención Para Superchannel 12, Armando Valdés Las 6 de la mañana con 8 minutos, buenos días En más información, información que destaca esta mañana Información lamentable Y es que se localizó el cuerpo sin vida de un niño nigropetense Que fue arrastrado por el río Bravo Después de 18 horas de búsqueda, Protección Civil confirmó Que se localizó el cuerpo sin vida del niño Jesús Emiliano N. De 11 años de edad Desaparecido la tarde del martes tras ser arrastrado por la corriente Del río Bravo a la altura de la colonia Morelos Las autoridades informaron que los restos del menor Fueron encontrados a la altura del paraje conocido como las adjuntas Al sur del Puente Negro o Puente del Ferrocarril El niño, presidente de la colonia Ramón Bravo Estaba junto a su familia jugando ahí a un lado del río Cuando ocurrieron estos lamentables hechos En más información, el día de ayer también fue Recuperado de las aguas del río Bravo El cuerpo de una persona Cuyo pues se presentaba estado avanzado de descomposición Una persona fue localizada muerta en las aguas del río Bravo En la colonia Morelos Aunque no ha sido identificado, se sabe, vendía periódico En el Boulevard Carranza El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza Indicó que como seña particular le faltaba un brazo Así es, por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal Tuvieron conocimiento y el reporte de unas personas Que se encontraban a jugados en lo que es el río Bravo A la altura de la colonia Morelos Por lo que se trasladaron a dicho lugar Y efectivamente, solamente se logra ubicar a una persona En donde ya no contaba con signos vitales Por lo que se ordena el traslado del cuerpo del servicio médico forense A fin de realizar lo que es la necropsia de ley Para determinar cuál es la causa real de la muerte Sí, esa es una persona en la cual ya se ordenó el traslado del servicio médico forense Al servicio médico forense para realizar lo que es la necropsia de ley ¿Cómo vestía esta persona? Esta persona tiene cuenta con un pantalón de mezclilla en color azul Y una blusa tipo top ¿Se va a verificar el estado de su sexo? Sí, en el momento de que se realice lo que es la necropsia O determinar el sexo de la persona Y si contaba o no con huellas o signos de violencia Para Superchannel 12, Armando Valdés Las 6 de la mañana con 10 minutos Y en cuanto a estadísticas Resulta que van 55 migrantes muertos en piedras negras en lo que va del año La Fiscalía General de Justicia tiene como estadística 45 migrantes muertos ahogados en lo que va del año 5 más en el interior de un vagón de ferrocarril 3 en un accidente desvial Y 2 por infartos En su mayoría son migrantes de origen extranjero Y la cifra puede aumentar debido a que diariamente cruzan 1 o 200 migrantes a los Estados Unidos El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, nos informa Así es, con los que cuenta esta dependencia con los registros hasta este momento Llevamos todos en relación a personas migrantes Son 45 personas ahogadas hasta el día de hoy 5 más asfixiados 3 por accidentes viales Y 2 de causas naturales Estas son las personas que han fallecido en lo que es el municipio hasta el día de hoy ¿En su mayoría todos han sido identificados? Sí, en su mayoría son todos identificados Incluso sus cuerpos han sido ya entregados a familiares de diferentes de la nacionalidad que son ¿En la mayoría han sido migrantes extranjeros en estos muertos? Sí, sí, la mayoría son migrantes extranjeros y tenemos de todas las nacionalidades como de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de diferentes países Para Superchannel 12, Armando Valdés Es más, noticias Se viralizó uno de los videos con los que el reportero de Fox News, Bill Medugin Documenta día a día la crisis migratoria que se vive en esta frontera En donde miles de migrantes cruzan sin freno el río Bravo en busca del mal llamado sueño americano El video fue subido a su cuenta de Twitter y señala que se trata de uno de los grupos masivos más importantes que le haya tocado atestiguar cruzando ilegalmente por la zona La línea de gente llega tan lejos entre los árboles que es difícil de contar Cientos y cientos de personas Los coyotes los van guiando en el agua Escribió en su publicación En el mismo hilo de Twitter agregó otro video en donde se aprecia el momento en el que el grupo entró al río Haciendo notar que iban dirigidos por quien sospecha que era un miembro de un cártel de tráfico de personas En su publicación denunció la nula presencia del personal de la patrulla fronteriza Señalando que aunque más autoridades empezaban a llegar En el área solo había una homie de la Guardia Nacional de Texas Meluín finaliza la cobertura del masivo cruce con un último video en el que se mira como dos personas Tras haber ayudado al grupo a llegar a los Estados Unidos Regresan al lado mexicano sin mayor problema Este es un ejemplo claro ¿Cómo es posible tener una operación de tráfico de personas tan grande? Aseguró aprovechó para señalar que tan solo el pasado martes en el sector del río hubo 2.258 detenciones de migrantes Situación de la que la ciudad de Eagle Pass es el epicentro La temperatura actualmente en Piedras Negras 30 grados centígrados 86 grados Fahrenheit Las 6 de la mañana con 14 minutos justo el momento de hacer una pausa La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro Te matan las neuronas y son muy adictivos Yo sé lo que te digo pues he sido testigo Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos Escucha lo que te digo pues es verdad El negocio de la droga es algo que termina mal Escucha bien hermano porque esto te hace daño El negocio de la droga es algo que termina mal Esto siempre acaba mal, acaba mal Esto siempre acaba mal Si necesitas ayuda llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 El Poder Judicial de la Federación Mexicano Se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres Otorgado por la Organización de los Estados Americanos Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos Una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género Género, el poder de la igualdad Suprema Corte, el poder de la justicia Es tiempo ya de regularizarte En Simas si te acercas podemos ayudarte Regularízate con Simas Simas Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte Acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos De una manera amigable y cercana Recuerda que Simas Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad Las 24 horas, los 365 días del año Vamos juntos por el agua A las 7 de la mañana en punto Inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Análisis, crítica e información de Piedras Negras Ciudad Acuña, Eagle Pass, Del Río Cinco Manantiales y Región Carbonífera Con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo Efraín González Hernández Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmoc Saso Y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad El mejor precio de Piedras Negras y la mejor calidad en combustible se encuentran en Pemex Nuestro personal está capacitado para brindarte un servicio rápido, confiable y sobre todo amable En Pemex carga gasolina de la manera más cómoda posible, sin filas y en gasolineras amplias Contamos con nueve estaciones en Piedras Negras Confianza, precio y calidad En Pemex encuentres hoy mucho más Pemex, tu estación de confianza Estudia tu carrera en Universidad Vizcaya de las Américas Campus Piedras Negras en solo 3 años Te ofrecemos Administración de Empresas Arquitectura Comercio Internacional y Aduanas Contaduría Pública Criminología Derecho Diseño Gráfico Educación Gastronomía Nutrición Psicología e Ingeniería en Procesos de Manufactura En Sistema Escolarizado Modular Nocturno y Sabatino Informes al 878-157-9197 O búscanos en Facebook y conoce más Se Gente Vizcaya Estamos de regreso, son las 6 de la mañana con 18 minutos La temperatura sigue en 29 grados centígrados Las autoridades siguen desafortunadamente recuperando cuerpos de personas que mueren Ahogadas en el río Bravo En este sentido el director de protección civil municipal Comandante Francisco Contreras Reitera el exhorto a la población a no meterse a sus aguas Ello representa un peligro El reciente caso de un menor de 11 años que fue arrastrado por la corriente del río Bravo Es tan solo una prueba más de que el afluente no debe ser visto como un balneario O un lugar donde poder meterse a nadar El director de protección civil municipal Francisco Contreras Obregón Declaró lo anterior y dijo que por ello se sigue haciendo el exhorto a toda la comunidad A que evite introducirse al agua Aún y en partes que puedan tener un nivel bajo Las muertes de migrantes que se registran casi a diario Deben ser vistas como una advertencia de la peligrosidad del río Bravo De ahí que se recomienda no buscar mitigar el calor bañándose en sus aguas Comentó que existen residentes locales que acuden con frecuencia a pescar Quienes aún y con el conocimiento y experiencia que puedan tener del lugar Corren el riesgo de ser arrastrados por la corriente Sí, definitivamente y bueno pues también precisar que la gente Las familias que se meten a unas partes muy bajitas que no deja de ser un riesgo Pues lo hacen más pegados al paseo del río Entonces donde estamos está muy hondo Lleva corriente Y es muy irregular el cauce De manera tal que inclusive ayer en el aerobote Este, tuvimos varios percances con las piedras y demás Entonces pues recomendarle a la gente que no se meta Definitivamente que no se meta y mucho menos intente cruzarlo Porque puede ser fatídico Ahí lo estamos viendo con el gran número de muertos que hemos tenido a lo largo de este año ¿Todas las partes del río son peligrosas? Todas, todas definitivamente hay pescadores que nosotros les decimos que se pongan el chaleco Y pues hay gente que refiere que Que todo, que desde que nacieron andan aquí en el río Bravo Pero también hemos tenido decesos de gente que siempre ha estado aquí en el río Bravo Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Las 6 de la mañana con 20 minutos Por otra parte, plantilla de Médicos Sin Fronteras Atiende a Migrantes Una plantilla de 12 personas entre médicos y administrativos de Médicos Sin Fronteras Están atendiendo a migrantes de todas las nacionalidades Se dan cita en la Casa del Migrante para recibir un alimento y atención médica Pablo es uno de los Médicos Sin Fronteras de Nuevo Laredo Que está brindando asistencia a un numeroso grupo de migrantes Que requieren de atención médica básica, de patologías, algún control de embarazo, salud mental, psicología y trabajo social Para orientar a todos y cada uno de ellos Mencionó que están atendiendo a más de 60 personas Que presentan heridas por las largas caminatas a las que se someten Otros con problemas de salud por posibles deshidrataciones Y a todos ellos se les atiende y brinda medicamentos sin costo alguno Venimos a prestar asistencia aquí a Piedras Negras ¿Ya están atendiendo aquí a cuántos migrantes? Bueno, es la cantidad de migrantes que viene aquí a Casa del Migrante a pedir asistencia Y tenemos en la lista en el momento 64 personas para atención De todas maneras, esas personas a veces pasan con familia, con niños Así que serán más Eso lo vemos al final del día ¿De qué atención se trata? Prestamos atención, por un lado, médica Que es atención básica, primaria de la salud Patologías prevalentes Si hay algo un poco más complejo Intentamos canalizarlo con contrapartes locales O alguien que brinde la atención Hacemos control de embarazo Planificación familiar También brindamos atención en salud mental, psicología Y tenemos el área de trabajo social Para cualquier otra orientación Si bien no prestamos servicio legal Pero podemos a veces orientarlos un poco en el proceso que están llevando ¿Cuántos médicos son? Bien, el staff Hoy somos 12 en total Entre médico, enfermero, asistentes Logistas, conductores No todo el staff es medical exclusivamente Pero bueno, somos parte del equipo y todos colaboramos ¿Van a estar este día nada más? Sí, aquí en el lugar estamos hoy Estamos hasta la tarde No sabría decir el horario exacto Pero bueno, en general hasta las 16.30, 17 Con imágenes de Martín Orotia Para Super Channel 12 Inda Aguilar Sin duda Gran trabajo que realiza este grupo de médicos De este organismo Médicos Sin Fronteras En más información vamos del lado americano Porque la policía de la ciudad de Eagle Pass Está buscando a un grupo de jóvenes Que vandalizaron Dañaron Vaya la fachada de varios negocios El área de investigaciones criminales de la policía Está tras la búsqueda de varios sujetos Que durante la madrugada del martes Causaron daños materiales A los aparadores de varios negocios De la zona centro de la ciudad Las imágenes que difunde la policía Fueron obtenidas de los videos Que grabaron las cámaras de las tiendas afectadas Y de otras que están contiguas A donde los desconocidos causaron los daños Son hechos considerados como travesuras criminales Pero que deben ser sancionadas por las autoridades Cuando se tengan datos precisos De los responsables Dijo el informe del jefe de la policía Federico Garza La evidencia con que cuenta la autoridad Revela que los sospechosos Están a bordo de un auto oscuro Los que utilizaron un arma de fuego O balines para disparar a los locales Los afectados han denunciado lo ocurrido Y desean se les atrape Ya que su mala conducta Ha originado que hagan costosos gastos Para reparar los cristales Para Super Channel 12 Elea Zaribar Las 6 de la mañana con 24 minutos Buenos días En más información Gracias a audiencias ciudadanas Logran operar al pequeño Axel El programa de audiencias ciudadanas Martes Contigo Ha sido una gran herramienta Para que la gente plantea A las autoridades Sus distintos problemas Pero también para que el ayuntamiento Pueda conocer las necesidades Reales de la población Así lo dio a conocer La presidenta municipal de Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Al encabezar la duodécima edición De este programa Realizado este miércoles Por cuestiones de agenda Con una gran afluencia Resaltó que si bien son muchos Los temas y peticiones Que presenta la ciudadanía Sin lugar a dudas Los servicios de salud Siguen siendo de los más ocurridos Y como ejemplo Citó el caso del pequeño Axel Gil de la Cruz Norma Treviño resaltó Que el niño De 10 años de edad Había asistido ya En un par de ocasiones A dichas audiencias Llevado por su abuela Solicitando el apoyo Del municipio Para una operación De cadera Fue así que Gracias al equipo De la dirección de salud A cargo de su titular Alef Alberto Relstab Quien además es traumatólogo Se operó con éxito Al menor En el hospital general Salvador Chavarría Si así es Bueno pues es el El martes contigo Que ahora tocó en miércoles Pero es el doceavo Que estamos aquí Y con mucho gusto Todo el equipo De la presidencia municipal Y una servidora Atendiendo Así como lo comentas Axel Es un niño Que vino dos veces En estas En estas once veces Que estuvimos aquí En martes contigo Y entre ellas Pues era Requería urgentemente Una operación Porque tenía Él unas placas Que ya no podía Tener su cuerpo Entonces tenía Aparte mucha molestia Y pues iba a llegar Un momento En que eso iba a ser Ya pues de vida o muerte ¿No? Tener esas plaquitas Y los doctores Que están Que tenemos aquí Gracias a Dios En el municipio Como es el doctor Alep En coordinación Con otros doctores Lo operaron En el hospital Chavarría Sin ningún costo Y pues el niño Es un amor Es un angelito Y gracias a Dios Todo salió muy bien Y está ya operado Ya está en su casa Precisamente sí Salió dentro De una de las peticiones De él Con su abuelita Que venían aquí Al martes contigo Entonces Bueno Es un ejemplo De varios casos Que tenemos En todos los temas ¿No? Pero pues el de salud Yo creo que es el que más Te conmueve Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo En otros temas Esta carrera De el rally Coahuila Que se va a realizar Del 4 al 7 de agosto Dejará una Importante derrama Económica Aquí en Piedras Negras A su regreso De Saltillo Donde participó En la presentación Del rally Coahuila 1000 Encabezada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís La presidenta municipal Norma Lucil Treviño Galindo Desacó que el evento Regrese a Piedras Negras Estableció que una De las premisas De su gobierno Es la promoción Económica y turística De la ciudad Por lo que este rally Se embona perfectamente Con dicha política Por lo que se estima Que deje una importante Derrama económica Treviño Galindo Añadió que su administración Se estará coordinando Con las diferentes Dependencias Participantes Para recibir A los pilotos Y equipos Pero también A los amantes De este deporte Que atrae A mucha gente Agregó que el rally Coahuila 1000 Se realizará Del 4 al 7 de agosto Partiendo de Piedras Negras Y recorriendo Otros 17 municipios Del estado Con tres carreras Simultáneas Evento único En su tipo En todo el país Si pues es la carrera Coahuila 1000 Que tenemos el honor Que nos hizo El gobernador del estado El ingeniero Miguel Ángel Riquelme Y todo su equipo De salir de aquí De Piedras Negras Llegan ellos El día 4 de agosto Para estar saliendo Ya en esta carrera El 5 A las 6, 7 de la mañana Pero estarán con nosotros Va a fortalecer mucho El turismo De nuestra ciudad Porque no solamente Vienen los competidores Sino todas las personas Que son aficionados Y que quieren estar Pues con ellos Conviviendo Y aparte ver la salida De ellos Que van a estar pasando Por varios municipios Hasta llegar a Torreón Entonces Bueno Nosotros participamos Gracias a que Nos voltearon a ver A Piedras Negras Y gracias al gobernador A todo el equipo A la secretaria de seguridad A la secretaria de turismo Al secretario de gobierno Todos están De alguna u otra forma Participando Todo el equipo Del gobernador Y pues eso Para Piedras Negras Va a ser de mucho beneficio Va a ser una Muy buena derrama Para la ciudad Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchar el 12 Armando López Capeticho Las 6 de la mañana Con 29 minutos Lo invitamos A que hagamos una pausa En la información Pero rápidamente Estaremos de regreso Viernes 15 de julio Regresa El único y original Chavo Rucos Back Chavo Rucos Back Versión Carnival Party No te quedes fuera Y pide tus accesos En cabina De Back FM 100.9 Te esperamos En Blue Urban Club Las puertas abren A las 9 de la noche Mezclando en vivo Mix Masters DJ Rowdy D Aciéndote recordar Chavos Rucos Back Carnival Party Un concepto de Back FM 100.9 Activando tu mente Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quema Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Sabemos que el tiempo Es muy importante Es por ello Que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo Que se necesita Para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos Simples de la vida Son especiales Y que un detalle Siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento Para ti Para el espíritu aventurero Que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia Distinta El hospedaje Universidad Politécnica De Piedras Negras Te ofrecemos carreras Profesionales Ingeniería en robótica Ingeniería en tecnología ambiental Y licenciatura en comercio internacional Y aduanas Para más información Visítanos en Uppn.edu.mx Universidad Politécnica De Piedras Negras Tu futuro hoy Estamos en todas partes Todas partes En tu radio En el auto En tu celular Escucha el ciento siete punto uno Los mejores éxitos Éxitos Las mejores promociones Y programas en vivo Con Diego Herrera Coreito Ledo Carlos Rivas Frida González Y Garo Romero Síguenos en nuestras redes sociales Como Exa FM Ciento siete uno Y sé parte de la cadena internacional De radio más importante En todas partes Ponte Exa FM Ciento siete punto uno Un memorial Es el recordatorio Del compromiso Que tienen las autoridades Es el símbolo De nuestra lucha Contra la indiferencia Nos recuerda Que hay personas Que no han vuelto a casa Hermanos Hijos Padres Madres Amigos Encontrarlos Es una responsabilidad Del Estado Y garantizar La no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar A las personas Desaparecidas Nos haces falta Tu llamada es anónima Seis de la mañana Ya con treinta y tres minutos Veintinueve grados Son los que marca el termómetro Como temperatura A esta hora de la mañana En más noticias El día de ayer La presidenta municipal De Piraneras Norma Treviño Galindo Reinauguró Las instalaciones Del comedor comunitario En la colonia Nueva Imagen La alcaldesa Norma Treviño Galindo Puso al servicio De la comunidad El comedor comunitario Que beneficiará A los vecinos De las colonias Nueva Imagen Pinos Ejido Piedra Negras Y cenizo Espacio que tiene Un gran propósito De ofrecer comidas nutritivas Sin costo La alcaldesa Agradeció a la familia Gutiérrez Que estará colaborando Para donar alimentos Que se prepararán Y servirán A cincuenta personas Que acuden Al comedor comunitario El cual fue rehabilitado Ya que se encontraba En malas condiciones Por el cierre De casi tres años Y de esta manera Estamos cumpliendo Con la indicación Que nos dio Nuestro gobernador El ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís De ayudar a las familias Que verdaderamente Lo necesitan Quiero destacar La participación Del centro comercial Gutiérrez Con la donación De los insumos ¿Verdad Chabelita? No estuvo Antonio Muy bien Pero aquí Aquí lo vamos a tener ¿Verdad? Todos los días Si quiere Bienvenido Pues él es el que Está dando los insumos Para prepararle El menú De todos los días Gracias Gracias a la familia Gutiérrez Por ser solidarios Con los que menos tienen Asimismo Deseo agradecer El compromiso De un grupo de vecinas Que por aquí andan ¿Dónde están Todas las vecinas Que van a participar? Muy bien Encabezadas Por supuesto Por Chabelita Gracias Chabelita Por todo tu entusiasmo Por toda tu entrega Y por las Las ganas de servir Eso es lo más Importante Y bueno Pues ellas Tendrán la responsabilidad De preparar Diariamente Los alimentos Y pues Muchas gracias Dicen que cocinan Muy rico ¿Ahorita nos van a dar ¿Ahorita nos van a dar algo? Ah Ok Jessica Velázquez Dijo que después De tres años De estar cerrado El comedor comunitario Se reabre Para volver a beneficiar A la gente Del sector El día de hoy Nos instruyó De que ella Mira por nosotros Que ella está al pendiente De todo lo que aquí pasa Y que más Vamos a tener alimentos calientes Como antes Aquí vamos a estar Para lo que ustedes necesitan También vamos a tener Si antes hubo gente Que teníamos nebulizadores Los prestábamos Bajo resguardo Vamos a tener Silla de rueda Andadera Bastón Muletas Y eso se van a prestar Conforme a una urgencia Que ustedes necesitan Se va a dejar Una hoja de resguardo Y luego ya me regresan Y le regreso su hojita Con imágenes De Martín Orotia Para Super Channel 12 Inda Aguilar A las 6 de la mañana Con 37 minutos 6, 37 Vamos a más información La alcaldesa Llama a empresarios De Piedras Negras A sumarse A programa municipal De becas Si bien La cerca de 3 mil becas Que se podrán ofrecer Con recursos 100% propios Son positivas La presidenta municipal De Piedras Negras Reconoció Que la necesidad Es mucho mayor Y así lo demuestran Las largas filas Para los registros Norma Lucil Treviño Galindo Señaló que Tan solo entre el lunes Y martes Se han recibido Mil solicitudes De interesados En acceder A dicho beneficio Cifra que sin duda Será mucho mayor Tomando en cuenta Que el plazo vence El próximo 29 de julio Es por ello Que hizo un llamado A todos los empresarios De la localidad Y la región A sumarse A este esfuerzo Con el fin De poder ayudar A que más estudiantes Puedan ser incluidos Tal y como lo hicieron El lunes Los propietarios De Super Gutiérrez Treviño Galindo Agradeció Y reconoció La solidaridad De la familia Gutiérrez Salinas Que al igual Que en otras ediciones De este programa Se comprometieron A apoyar Con el redondeo De sus tiendas En la localidad E incluso Un recurso adicional La alcaldesa Añadió Que el proceso De selección De beneficiarios Será 100% Transparente Por lo que La iniciativa privada Podrá confiar En que se beneficiará Realmente a los niños Jóvenes y adolescentes Que más lo necesitan Y con ellos Pues le invitamos A la iniciativa privada Que se unan Con nosotros Es algo muy transparente Todas las Los registros Pues hasta ahorita Llevamos mil registros Y todos van a ser Analizados Se termina Hasta el 29 de julio Ya los registros De toda esta cantidad Que les comento Y ya teniéndolos Bueno pues Va a haber un comité Valuador Que va a ser Muy transparente En el cual está Pues el sector educativo Está una comisión De regidores Y también Contraloría De aquí del municipio Para que todo sea Muy legal Y que sea muy justo Entonces Ojalá Que todos los que entren Pudiéramos Pudieran tener Las becas Y eso pues Los invito A todos los empresarios De Piedras Negras A las familias De Piedras Negras Quien quiera apoyar Para estas becas No tienen que ser Grandes cantidades Y de verdad Es una causa Muy muy noble Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho De más noticias Estamos en un periodo De vacaciones escolares Es por ello que Las instituciones educativas Resguardaron Todo su equipo De valor En la bodega Que les habilitó La coordinación De servicios educativos En la región Los equipos Y todo el material De valor Que tienen las escuelas Públicas Fue resguardado En la bodega Que está asegurada Y cuenta con vigilancia En todo momento Para evitar los robos Así lo dio a conocer La maestra Elta Lorena Estrada Mencionó que la bodega Cuenta con la alarma Y vigilancia De la Secretaría De Educación Además tiene el apoyo De la Presidencia Municipal Con un equipo De veladores Para terminar Con el problema De robos Que siempre En estas fechas Se presentaban Los directivos De cada escuela Se fueron tranquilos Porque su equipo Está en resguardo Y además Porque tendrán Vigilancia Para cada uno De los planteles Con el programa Vecino Vigilante Que permita Que el regreso A clases En el mes de agosto Sea el más seguro Las cosas de valor De las escuelas La gran mayoría Hizo uso De la bodega De resguardo Es una bodega Que cuenta Con la alarma Con la aseguranza También por parte De la Secretaría Y pues también Tenemos el apoyo Por parte de la presidencia Con el servicio De velador Entonces estamos Tranquilos Por ese lado Y bueno Las escuelas Aseguraron Lo que es Sus cómputos Sus cañones Sus pantallas Aquello que le es De más de valor De esta manera Pues Intentar Que el regreso Sea más tranquilo Que las escuelas No se vean Afectadas También estamos Con vecino vigilante Que estamos Pidiéndoles A cada uno De los Al vecino De enfrente Al vecino De al lado Que en cualquier situación Que vea O que observe Él Lo reporte Tiene los números Para hacer el reporte De manera inmediata Y también Tenemos comunicación Con lo que La Secretaría De Seguridad Pública Pues para tener Una vigilancia De rondines Y constante Aseguramiento De las escuelas ¿Están más al pendiente Ahora? Siento que estamos Trabajando un poquito Más al pendiente Que estamos un poquito Más De manera más Efectiva Puesto que queremos Que esto se dé De mejor manera Y que las escuelas Se respeten Y podamos regresar En agosto De manera presencial Sin ningún contratiempo Con imágenes De Martín Orotia Para Super Channel 12 Inda Aguilar Ya son las 6 de la mañana Con 42 minutos Vamos a más información Estudiantes Del CECITEC San Carlos Están listos Para el reto Internacional La comunidad Escolar Del CECITEC San Carlos Se encuentra muy contenta Al enterarse De que un grupo De estudiantes Destacó en el concurso Estatal México Inventa Y más aún Al saber que ganaron El reto nacional Y que forman parte De los 30 proyectos Que competirán A nivel internacional El 26 y 27 de julio El maestro Edgar Ovidio Barrón Ramos Director del CECITEC Plantel San Carlos Dijo que son Finalistas internacionales Y representantes De México En el evento Inventión Conventión Global 2022 Auspiciado Por la fundación Henry Ford Mencionó Que los estudiantes Creadores Del proyecto Enfocado al cuidado Y aprovechamiento Del agua Mediante tecnología De filtración Y distribución Junto con su maestro Están listos Para ganar Porque le han dedicado Mucho tiempo Y esfuerzo Ya que quieren poner Muy en alto El nombre de la escuela De Coahuila Y de México Uno de los principales Objetivos De nuestro CECITEC Es construir La innovación El día 5 de mayo La comunidad escolar Perteneciente al CECITEC Plantel San Carlos Asume el reto De participar En una convocatoria Emitida por el CECITEC Coahuila Que se llama México Inventa Steelmaker La cual se divide En cuatro fases Local Estatal Nacional Y la última fase La internacional En donde solamente Clasifican 30 proyectos Tanto de educación superior Como de media superior Para nosotros Es motivo de orgullo Y de mucha felicidad Comunicarles a todos Que nuestros inventores Dariela Limón Sosa Omar Eli Santana Saúl Limón Estefanía de la Rosa Y asesorados por su profesor Juan Daniel Ruiz Barrón Lograron pasar A la etapa internacional En donde van a representar No solamente al Estado Sino también a México En una convención Que está auspiciada Por la Fundación Henry Ford Con imágenes de Martín Orotia Para Super Channel 12 Inda Aguilar Muchas felicidades Para este grupo De estudiantes Que sin duda No solamente ponen En alto el nombre De Coahuila Sino también el de México En este evento internacional Muchísimas felicidades Para ellas Ahí está el reconocimiento 6 de la mañana Con 45 minutos Temperatura 29 grados Tiempo de la última pausa Realizamos con la parte final De Telezoca Colomato Tiro Armonía Lo que aprendí en mi infancia Es limitado Es limitado Cuando éramos niños Aprendimos cuando nos decían Esto es malo O bueno Es importante revisar Lo que aprendimos Porque en las relaciones Interpersonales Esta es la mayor Causa de conflictos Además Frecuentemente Nos enseñaron A reprobar A las personas Y no solo Las conductas Reprobar personas Estorba La convivencia Más que un bufete Abogados Somos una familia Que se preocupa Por el bienestar De nuestros clientes Cuidándolos Y acompañándolos Durante todo el proceso legal También brindamos Apoyo a la comunidad Y a nuestros jóvenes Para que puedan gozar De un futuro mejor Siempre estamos contigo Para atenderte la mano González Asociados Somos tu familia Si tú tienes un reporte Que dar Denuncia ciudadana O servicio social Manda un mensaje O también whatsapp Al 878 Y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje allá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Llama allá Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes De noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero De Radio Zócalo 8, 7, 8, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado Y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto Moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles O cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras Diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial A las 7 de la mañana En punto Inicia la primera edición De Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Análisis, crítica E información De Piedras Negras Ciudad Acuña Eagle Pass Del Río Cinco manantiales Y región carbonífera Con los periodistas Y comunicadores Armando López Capetillo Efraín González Hernández Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmoc Saso Y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias Periodismo de verdad Con todos los recuerdos En tu corazón Sintoniza X, H, I, K En el 96.7 De frecuencia modulada Jamás, jamás Jamás, jamás He dejado de ser A tu y yo Dile aquí El señal Transmitiendo desde Piedras Negras Coahuila Te quiero Recuerdo 96.7 Con tu música Inolvidable Porque Escuchar Es volver a vivir Del Grupo Radio Zócalo Solamente 11 minutos Para que sean las 7 De la mañana Tenemos más información Y tal y como se había Programado Este miércoles En punto de las 19.30 horas Se llevó a cabo En Allende Coahuila La misa Por la paz Y para sanar Las heridas del pasado Presidida por el Obispo De la diócesis De Piedras Negras Monseñor Alonso Garza Treviño El evento Tuvo lugar En la plaza Principal Del mencionado Municipio Como parte De las actividades De la jornada De oración Y paz Convocada Por la conferencia Del episcopado Mexicano La misa Fue oficiada Ante la presencia De un nutrido Grupo de fieles Y familiares De personas Desaparecidas En los lamentables Hechos El 18 de marzo De 2011 Cuando un grupo Delincuencial Asesinó A decenas De familias Y bueno En otros temas Aquí en Super Channel Estamos muy contentos Porque el día de hoy Jueves 14 de julio Inicia Una nueva historia Dentro de este Su programa Abrazando la vida Y es que Como le comento A partir de Este jueves A las 9 de la mañana Tendrá usted Frente a sus pantallas A la licenciada Claudia Sánchez Y al locutor Y conductor Emanuel El Pato Infante Quienes continuarán Llevando consejo Y enseñanzas De una manera Positiva De enfrentar Los problemas A nuestros televidentes Por su parte El profesor Pedro Vargas Se retira De la conducción De manera temporal Pues por motivos Personales Estará ausente Durante varios meses Tras los cuales Se reintegrará Al programa Con la energía Y alegría Que le caracteriza En su mensaje Para nuestros televidentes Claudia Sánchez Escribió Agradezco al contador Francisco Juaristi Santos Y al equipo De Super Channel La oportunidad Y confianza De poder empezar Un nuevo reto En mi vida Un reto Que va encaminado Por Pedro Vargas Al que envío Todo mi cariño Y con el entusiasmo Y carisma De El Pato Muy emocionada De poder ser parte De este proyecto Construye tu camino Abrazando la vida Por su parte En su mensaje personal Para los seguidores Del programa Emanuel El Pato Infante También aprovechó Para agradecer La oportunidad brindada También agradeciendo La segunda oportunidad De participar En Abrazando la vida La primera De la mano De Pedro Vargas Y ahora con Claudio Sánchez Llegaremos A la vida Y corazón De nuestra gente Llevando temas De interés Con la sabiduría Alegría Y felicidad Que nos caracteriza Gracias a todos De parte del equipo De Abrazando la vida Les recordamos Que este programa Se transmite De lunes a sábado De 9 a 10 de la mañana Por Super Channel 12 Con la transmisión Simultánea Por nuestras redes sociales Así es que hoy Estamos iniciando Esta nueva etapa Del programa Abrazando la vida Con la licenciada Claudia Sánchez Y el locutor Y conductor Emanuel El Pato Infante Así que enhorabuena Para nuestros compañeros Muchas felicidades En esta nueva etapa Vamos a ir a la información Del pronóstico del clima Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 6 de la mañana Con 53 minutos Gracias por seguir aquí Con nosotros En Telezócalo Matutino Ya es momento De despedirnos Pero antes Vayamos a conocer El pronóstico del tiempo El día de hoy Tendremos una máxima De 41 grados Hielo completamente Soleado y despejado Tráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 15 kilómetros Por hora del este Mientras que por la noche Podemos esperar Una mínima de 26 grados Cielo parcialmente nublado Y además Se presenta 20% De probabilidad de lluvia Con ráfagas de viento Que pueden alcanzar Hasta los 30 kilómetros Por hora del sureste Además ya en estos momentos Nos encontramos A 30% de humedad Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los 7 kilómetros por hora Así como la temperatura Actual se encuentra En los 28 grados centígrados Hasta aquí Con la información Del pronóstico del tiempo Espero que usted Lo haya disfrutado Mi nombre es Janet Magadan Que tenga Una excelente mañana Confianza Precio y calidad En Pemex En Pemex se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio y calidad En Pemex se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación de confianza Faltan 6 minutos Ya para las 7 de la mañana Hemos llegado al final De este Su espacio informativo Recuerde que lo esperamos El día de mañana En punto de las 6 de la mañana Y ya lo sabe Dentro de nuestra programación En unos momentos más Red 2 a los hechos a detalle Con Héctor Sergio Barbosa Ruiz Y a las 9 de la mañana En punto Abrazando la vida Con la licenciada Claudia Sánchez Y Emanuel El Pato Infante Paloma Vega Ángel Robles Estrada Y todos quienes detrás de cámaras Bajo la producción De Daniel Macías Hacen posible una emisión Más de este Su espacio informativo Le decimos gracias Disfrute su mañana Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llena Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llena Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó 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 Presentó